La fiscal general Diana Salazar, la presidenta de la Corte Nacional Paulina Aguirre y la titular de la Judicatura María del Carmen Maldonado tumbaron al secretario anticorrupción José de la Gasca y a la entidad que dirigió por apenas cuatro meses. Quejas de interferencia en las otras funciones del Estado hicieron que el presidente de la República tome la decisión. Señora fiscal, señora presidenta de la Corte Nacional de Justicia y señora presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura hoy cierro la Secretaría Anticorrupción ratificando mi total confianza en la eficacia y celeridad con las que ustedes llevan adelante sus funciones. Lenín Moreno creó la Secretaría Anticorrupción el 6 de febrero del año pasado y en su corto tiempo de funcionamiento tres titulares pasaron por ella. Además de José de la Gasca estuvieron al frente Iván Granda y Dora Ordóñez. Su gestión se caracterizó por ir varias veces a la fiscalía a presentar denuncias. El gobierno del señor Maduro entregó recursos a la fundación Eloy Alfaro. Contra María Sol Arrea y también contra Ramiro González por adquisición de fármacos con empresas ficticias. Una denuncia en contra de 17 personas involucradas en un presunto testaferrismo. La desaparición de la Secretaría se suma al fracaso de la Comisión de Expertos Internacionales de Lucha contra la Corrupción, que fue presentada en mayo de 2019 con una pomposa ceremonia, pero nunca entró en funcionamiento.